momento espiritual en la calle con el pastor el hombre tan espiritual pero yo le quisiera enseñar como una cuando uno se pone bravo con alguien en brasil como él dice banana para vosotros como podría yo decir que banana para la calle la manda más donde está un viejo calvino de la oficina cuadrando presupuestinos y una línea cara de ratona que es directora de la misura ay que nojo hasta ahora se conecten todas las mis horas mis horas que entran a casa de ellos mis horas que irán grandes y es más pacífico niño hasta ahora la santa de la chancla sandalia dice porque no lo tengo aquí porque no tengo aquí si tenemos dinero como van a la escuela y cristina en la calle subiendo en un apartamento ahora mismo y así el daño más grande que nos ha hecho este señor es mandar por supuesto a molusco estéreo a vibrazón a radioactividad a todas mis horas radio cero a la doble hulio a todas las misiones que no se escuchan ay doble hulio también nos hizo un dañino no lo dejaremos no lo dejaremos la venganza es mala pastor la venganza es mala alegría yo soy Eugenio de un nacimiento tengo un lunar en el culo también de un nacimiento y es una oportunidad para hablar para hablar con Camila que es la única persona que maneja el de mi que tengo yo que puede confirmar que es verídico que es real que habla portugués pero si está hablando español no el don de lengua que te posee que te posee que ahora entiendes todo llevaba mucho tiempo sin venir porque estaba cumpliendo una misión de evangelización donde retiro espiritual en cancún siete días seis no no porque todavía no me alcanza para estar con una morena en dubai solo llegó a este canto quiero pedir por unos enfermitos que ustedes saben que en dubai a las mujeres preciosas las negocian con vacas con camellos por si le ofrecieron medio chivo quiero pedir por unos enfermitos que están en este momento en la mini UCI no en la mini UCI porque son enanos como le gusta la gordinha en el evangelio de Carolina Herrera capítulo 212 cuando un familiar esté enfermo pedir mucho pedir mucho que te incluya en el testamento vamos con los bendaventuras de hoy no le estoy entendiendo pastor es porque no tiene fe si en algún momento no me entiende me dice para comenzar a hablar español está hablando español portugués ven aventurados los mochos no no porque que no se tienen que lavar las manos cada 20 minutos bien aventurados los cari chupados ambos estos personas que son que son de esa comida natural Jay Castañeda sí bien aventurado a Jay Castañeda porque las tías nunca tendrán que cogerle los cachets y he dejado este para cerrar hoy está de cumpleaños gracias a Jay Castañeda señor bendice Jay Castañeda no permites que muera de desnutrición no me escuches no me escuches